Mi vida Mel Mi vida Mi vida ¿Estás ahí Mel? Mel Amor, lo siento Pero no puedo seguir a tu lado Adiós ¡Gracias! 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 Voy a tirar el vino de esta copa Para llenarla de veneno Y así acabar con mi vida Esta vida que sin ti Para nada la quiero Preguntará la razón o el motivo De quitarme así la vida Pero es que mi corazón Pero es que mi corazón No soporto tu partida Y en esta copa ahogaré Todititos tus recuerdos Con esta copa morirá El gran amor que te tengo Ay amorcito ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste de mi lado? Si yo te amaba tanto Tanto amor mío Amigo cantinero Sírvamela por favor Que una noche de parranda Sentado en este rino Yo te conté En mi dolor Y en esta copa ahogaré Todititos tus recuerdos Con esta copa morirá El gran amor que te tengo Y en esta copa ahogaré 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 Y en esta copa ahogaré